La corrupción es una absoluta lágrima y ahora mismo tenemos en esta comunidad una serie de asuntos que están subyúdices, con lo cual yo no puedo saber hasta que se haya juzgado si hay o no ha habido corrupción. Pero ahí tenemos el caso Puertos, que salpica a altos cargos del gobierno anterior, incluso a la propia expresidenta de esta comunidad. Bueno, pues dejemos actuar a la justicia, porque nosotros confiamos en la justicia, en lo que no confiamos en este chiringuito que ustedes crean. ¿Y cuáles son los motivos reales, me insistía, por los que lo querremos cerrar? Porque es lo que es. Es un acuerdo que tuvieron que ceder el Partido Socialista, Unidas Podemos, para formar el anterior pacto. Ellos estaban empeñados en crear esta oficina y además en nombrar a su primer titular. Y eso es todo. Evidentemente, de lo que se haga irregularmente en una consellería, mi partido no es absolutamente responsable. Y le puedo asegurar que si se detectara, lo denunciaríamos con absoluta, vamos, sin ningún tipo de problema. Y no puedo más que refirme en los argumentos. Es verdad, es un debate parlamentario. Ninguno de los argumentos que ustedes me han dado me han convencido de que nuestra postura está equivocada. ¡Suscríbete al canal!